Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que centrar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y gracias por la presencia. Bueno, pues, os hemos convocado hoy para presentar uno de los eventos deportivos más... Si no el más importante de estos últimos años, que se viene organizando en nuestra ciudad. Que es la Carrera Cívico-Militar de la Cuna de la Legión, en su octava edición. Y, bueno, las fechas voy a dejar al coronel que la diga. Pilar, está en puesta ya. Ah, ya la tenéis. Os había adelantado. Vale, muy bien. Y, bueno, la prueba está organizada un año más por el Club Deportivo Tercio Duque de Alba, con la colaboración de la comandancia y de la ciudad, y de servicios de la Consejería de Deportes y Servicios Turísticos. Es una carrera que se ha convertido en una cita muy esperada por todos los ceutíes, ya no solo por ellos, sino por todos los deportistas a nivel nacional. Una prueba de referencia que, bueno, que ya sabéis la repercusión que tiene, tanto deportiva como turística y económica para nuestra ciudad. Para esto, voy a dejar paso al consejero de Turismo para que nos hable de, bueno, de las cosas que están preparándose desde Turismo para poder llevar a término la acogida de todas las personas que vienen desde la península. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer, primero, la labor del Club Deportivo Tercio Duque de Alba, en colaboración con la comandancia general, y la gran labor que realiza el ICD también para la organización de esta prueba. Por lo que se refiere a la parte turística, bueno, decir que para nosotros es un evento muy importante, ya que estamos hablando, bueno, el año pasado participaron alrededor de 4.600 personas, de la cual más de la mitad eran de fuera. Y esto es muy, muy importante porque realmente lo que repercute en la ciudad después fueron alrededor de 5.000 billetes, lo que se sacaron en este fin de semana. Es decir, que no son solo los que participan, sino también los acompañantes y todo. Por eso, Turismo pondrá a disposición, como siempre, su guía para todas las actividades en la ciudad, para visitar la muralla, la Puerta Califal, la Basílica Tardoromana y todas las demás excursiones que son posibles en Ceuta. Está claro que para Ceuta es un evento muy importante, donde sea la restauración, la hotelería, los hoteles y todos, estarán funcionando al 100%. Estamos barajando la posibilidad de organizar alguna actividad complementar, pero es un poco temprano todavía por hablarlo. Así que, nada, saber que para Turismo intentaremos hacer todo lo posible para amenizar no solo lo que vienen para competir, sino también lo acompañante. Y nada, dar la gracia y pasar la palabra para la parte técnica. Bueno, antes que nada, presentarme. Soy el coronel Jaime Desparejo, el jefe del segundo tercio duque de Alba de la Legión. Y antes de hablar, vamos a poner el vídeo que hemos hecho de un minuto para presentar la prueba. Así que, sin más dilación, si lo ponemos. Y antes de hablar, vamos a poner el vídeo que hemos hecho de un minuto para presentar la prueba. Bueno, pues, como he dicho antes, la fecha ya decidida para la carrera es el 2 de marzo. El espíritu de la carrera sigue siendo el mismo que desde la primera edición. Es decir, es convertir ese día en una fiesta del deporte, donde podamos sacar a la calle al mayor número de ceutíes, para que disfruten de una jornada sin tráfico y, bueno, y dando una vuelta a la vez que hacen deporte por muchos de los parajes de la ciudad de Ceuta. Y, aparte, pues, poner en relieve la ciudad autónoma de Ceuta, intentando traer al mayor número de personas fuera de la ciudad, de la gente de la península, que venga tanto a participar como a conocer y disfrutar la ciudad de Ceuta. Es decir, que esto es un esfuerzo, como diríamos en algo militar, interagencia. Es decir, aquí no solamente participa el Club Deportivo Tercio Duque de Alba, sino que participan diferentes organismos de la ciudad autónoma, sin los cuales sería inviable llevar a cabo este proyecto. Participa la Comandancia General, bueno, Fuerzas Armadas y la Comandancia General, y, aparte, también el segundo tercio de la Legión. Básicamente, la prueba se mantiene. Hemos hecho ligeros cambios, atendiendo principalmente a las demandas que… o a las lecciones aprendidas y a las demandas que hemos tenido de las últimas ediciones. En concreto, bueno, vamos a intentar que los primeros 20 kilómetros sean mucho más asequibles, tanto para corredores como para bicicletas, para evitar esos atajos que se han producido el año pasado, consecuencia de que cada vez el número de gente que corre es mayor y, pues, muchas de las sendas o de los cuellos de botellas, pues, ya no permiten que sea la carrera lo suficientemente fluida. Por otro lado, también hemos atendido a hacer una nueva categoría, una nueva modalidad, ¿no?, en donde esa franja de edad que no tenía cabida en la anterior carrera, de los 12 hasta los 18 años, bueno, pues, ahora van a tener una prueba que sea alrededor de dos kilómetros, donde podrán participar, con lo cual, bueno, no va a quedar exento nadie de la ciudad de Ceuta para poder participar en la prueba si quiere. Luego, también hemos dividido las categorías de veteranos, que también era otra demanda que nos hacían, para que, bueno, pues, hemos seguido el criterio de la Real Federación Española de Atletismo a la hora de dividir las categorías de veteranos, de tal manera que van en grupos de cinco en cinco años y, bueno, y con eso, pues, podrán acceder a las premiaciones, ¿no?, en este caso, pues, a los trofeos de cada una de las premiaciones. Y, básicamente, esos son los principales cambios que hemos introducido en la carrera. Ahora, ya para el tema de los detalles técnicos y más en concreto, bueno, le paso la carrera al director deportivo de la misma, que es quien les dará a conocer todos esos detalles. Bueno, buenos días. Bueno, como ya han dicho el coronel, nos disponemos un año más a preparar, esta vez, la octava edición de la cuna de la Legión. Por supuesto, gracias a la colaboración para preparación de la Ciudad Autónoma de Ceuta por medio de la Consejería de Deportes y la Consejería de Turismo, que son los que nos apoyan básicamente en esta fase de organización de la prueba, la Comunidad General de Ceuta, que es el que nos da todas las facilidades, y luego, bueno, y luego los legionarios del tercio que echan ahí, ponen su espíritu legionario del credo en valor y lo echan a andar para organizar. Ahora, el coronel ha marcado las principales modificaciones que hay. Yo voy a entrar ya en detalle, como todos los años, pasaré punto por punto, y luego, si queréis, al final, me hacéis las preguntas que considereis oportunas. ¿De acuerdo? Bueno, la fecha ya está puesta, es el próximo 2 de marzo, atendiendo a una serie de requisitos que han sido, como le decimos siempre, el programa de instrucción que tenemos nosotros, como tercio, y la comandancia, porque, evidentemente, cuando hacemos la cuna, hay que estar aquí todas las unidades de la comandancia que nos apoyan para poder realizar la prueba. Esto empezó por mil corredores, vamos ya, con un objetivo de 5.000 este año, y máximo 5.500. El año pasado fueron 4.500, este año hemos marcado 5.000, e intentaré llegar a los 5.500 corredores. Yo creo que en ocho ediciones está bastante bien haber conseguido estos números, gracias a la aceptación que ha tenido la prueba. Entonces, sin las otras unidades de la comandancia, sería imposible poder realizar esta prueba, por lo cual, es uno de los factores que limitan el poder de realizar la prueba, la fecha de la prueba. Este año tenemos el ramadán, que empieza el 10 o el 11 de marzo, por lo cual, otra limitación, intentar que la prueba no sea dentro del ramadán, para que todo el mundo pueda participar, no tenga ningún problema. Luego, el día de la mujer, nos comentó la ciudad que era el día 8, pues, entonces, trata de, bueno, pues, salvar también el día de la mujer, y luego el resto de carreras legionarias que conforman el circuito de las carreras legionarias. Luego, con esos tres, cuatro factores, pues, al final nos ha dado la fecha el 2 de marzo, que creo que es el mismo día que fue la primera, que ahora si no es el 2, fue el 3 o 4, la primera que hicimos en el año 2016. Bueno, los horarios, como siempre, bueno, ya he comentado con él que hay una nueva modea, la modalidad joven, entre 12 y 18 años, que era de escribir una de espacio, entonces, hay una salida más. La fecha va a ser el 2 de marzo, horario, Mountain Bike saldrá otra vez a las 10 de la mañana, con el año pasado, la modalidad de marcha de 50 y 20 kilómetros saldrá seguido a la de Mountain Bike. No vamos a dejar, el año pasado dejamos un espacio para que los corredores no cogieran a los ciclistas, pero al final tuvimos uno de los problemas, luego al final diré las lecciones aprendidas del año pasado, para mejorar este año, y uno de los problemas que hubo un año pasado fue que los ciclistas dejaron mucho espacio y cuando estaban pasando los corredores por San Amaro estaban bajando los ciclistas y hubo que parar a la cola de los marchadores. Vamos a intentar evitar esto y una de las cosas para evitarlo es que saquen los corredores lo más pegado posible a los ciclistas, que este año lo haremos. Una vez que hayan salido los corredores y que estén por el mercado, saldrá la carrera joven, que aproximadamente será una carrera nueva, no es, perdón, sí es competitiva, pero no es dentro de la cuna, es una carrera, lo digo, para intentar fomentar el deporte entre los más jóvenes. Como teníamos un espacio de edad entre 12 y 17 años que no entraban en ninguna categoría, bueno, pues este año vamos a integrarlos y vamos a hacer esta carrera joven con tres modalidades, perdón, con tres categorías y dentro de cada categoría masculino y femenino. Ahora lo describiré. Cuando termina la carrera joven saldrán los Benjamines, que es entre 3 y 11 años, con un recorrido similar al de otros años. La carrera joven también tiene un recorrido de un kilómetro y medio, dos kilómetros, y se da similar. El recorrido, bueno, el recorrido, como siempre, no lo hemos modificado porque yo creo que es una muestra de todo el que viene de fuera, sobre todo el de 50 kilómetros, le enseñamos Ceuta bastante bien, desde la parte de la ciudad de Gracho y luego nos llevamos a la parte del monte, de Sierra Bullones, toda la parte de los cuarteles, le enseñamos Ceuta bastante bien, le enseñamos bastante contentos y con un concepto de Ceuta muy claro de lo que es y lo bonito que es Ceuta. Incluso hay ceutis que hacen la de 50 y dicen he pasado por sitios que no había pasado en mi vida y llevo viviendo aquí 40 o 50 años, por lo cual yo creo que el recorrido en principio no vamos a tocarlo, excepto, excepto a una modificación. Como ha dicho el Correl, el año pasado tuvimos, tuvimos problemas en el hacho, en la bajada, en la salida del hacho, en la bajada que va hacia, en el de la inicio, en tramos al hacho y vamos a salir y hay un tapón importante de corredores. Ya nos pasó el primer año, o el segundo año con la sirena, no sé si lo acordáis, y con el desnarigado. Pues quitamos el tramo y lo que hacen los corredores va a ser continuar el hacho de frente, igual que hacen los ciclistas, por lo cual no se produce ningún embotellamiento. Quitamos el lienzo ese, es una pena porque se ve muy bien la bahía, pero bueno, vamos a cruzar el hacho del tirón y salimos a la puerta de Ceuta, o de Málaga se llama, me parece, del hacho. ¿De acuerdo? Y por el resto, en principio, no hay ninguna modificación. El recorrido joven y infantil, ya lo he dicho, sobre kilómetro y medio, sobre un kilómetro de infantil, y en principio, no hay ninguna modificación más del recorrido, a no ser que nos falte algún permiso de algún propietario que modificaremos, o haya alguna finca, a partir de enero, que veamos que está en obras o en mal estado, que modificaremos, hay pequeñas modificaciones. De todas maneras, como siempre, en la página web tendremos actualizados los tracks de los diferentes recorridos. Las modalidades que hay, pues ya hemos visto que hay las cinco modalidades que tenemos, la marcha de 50 kilómetros en 10 horas, la de 20 kilómetros en 4 horas, mountain bike 5 horas y media, la carrera joven, que era en este año, sobre un kilómetro y medio y dos kilómetros, y la Benjamín sobre kilómetro y kilómetro y medio. Eso no ha habido modificaciones. Luego, dentro de la modalidad, las categorías diferencias que hay son 50 kilómetros, tenemos las señas masculinas, que es la completa, que va de 18 hasta 35 años, luego empezamos con máster, que son las modalidades que tiene la Federación España de Atletismo, entonces la hemos puesto en la prueba. Máster 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 años. ¿De acuerdo? Todas esas, cada una de las pruebas tiene su premiación correspondiente. Tiene un trofeo, el primero, es otra modificación, el año pasado era primero, segundo y tercero de cada categoría, este año es el primero de cada una de las categorías tiene premio, tanto masculino como femenino. ¿De acuerdo? Aparte del premio militar. 20 kilómetros, mismas, mismas modalidades, mountain bike, la modalidad es master, es primero, élite masculino-femenino hasta los 30, élite 30, master 30, master 40 y master 50. Con estas categorías hemos conseguido que una petición que era popular que era que no compitiera gente de 60 años contra gente de 45, sino que compitiera contra gente de 60 y 65, igual los de 50 y 55, etc. Más ampliadas modalidades, pero bueno, damos también cabida a esa petición popular que teníamos. Y luego la carrera joven, que tiene sub-14, que es de 14 a 12, sub-16, de 14 a 16 y sub-18, de 16 a 17 años, cumplidos todos ellos antes, o sea, el día de, antes, o sea, no tener cumplidos los 18 años antes del día de la prueba, el día de la prueba, perdón. Y luego la infantil, que hemos dicho que es de 4 hasta los 11 años. ¿De acuerdo? En todas las categorías hay masculino y femenino, ¿eh? Las plazas que se convoca más van a sacar 5.000 plazas con posibilidad de ampliación hasta 5.500. La sección de la demanda y, digamos, el objetivo es cubrir 5.000 plazas. Para la corta, para la marcha larga de 50 kilómetros, 1.700 plazas. Para la marcha 20 kilómetros, que es la que más popularidad tiene y de aquí la que se acaba antes, ¿eh? 2.700 plazas. Montanba y mantenemos el recorrido y la capacidad del recorrido no da más. Mantenemos las 600 plazas que tiene y luego 300 para cada una de las... Perdón, 250 para cada una de las categorías... Perdón, me he equivocado. Son 1.500, 2.400, 600, 250 y 250. ¿De acuerdo? Son las 5.000 plazas. Y los números que he dicho es en caso de que haya más solicitud a dónde se está la ley de llegar. Los precios mantenemos el año pasado, los precios de la prueba. Contamos con la subvención de la ciudad autónoma que da una subvención para cada corredor de 25 euros como otros años y aparte pues la inscripción de cada uno de los corredores. Los precios de los participantes, la marcha de 50 a 35 igual que Montanba y 30 a 20 kilómetros y la carrera joven 8 y la infantil 5. Igual que otros años bueno, haremos una... un euro solidario para la asociación de tercios extranjeros que es la casa de acogida de los legionarios que tienen en Málaga y otro euro solidario para una... una asociación benéfica que también tenemos sin determinar. Marcaremos cuál es y antes de iniciar la inscripción se pondrá en la página web lo mismo. Esto es voluntario se paga si el que no quiere dice que no quiere y se le devuelve el euro solidario. Los recuerdos para todo el mundo como todos los años es la bolsa del corredor y la camiseta del corredor. El que acaba la prueba la medalla de finalista. ¿De acuerdo? Y el que acaba dentro del tiempo o sea, acabar la prueba si yo tengo 4 horas y acabo en 4 horas y 20 minutos me dan la medalla y no me dan la sudadera. El que acaba dentro del tiempo de la prueba es incluida la sudadera de finisher. Y luego para el ganador de cada una de las categorías masculino y femenino habrá un trofeo el trofeo como siempre y luego para los 3 primeros absolutos de cada una de las pruebas. Los 3 primeros absolutos tendrán primero y tercer premio y luego las categorías cada ganador tendrá su premio correspondiente. ¿De acuerdo? La entrega de premio sabemos que el año pasado la seguimos haciendo sobre la marcha y marcaremos los horarios en la página web. Según van acabando las pruebas seguimos haciendo la entrega de premio. Ya marcaremos los horarios y el lugar en principio sería en las murallas reales como el año pasado. La logística de la prueba ya lo sabéis todas las pruebas tienen cada 5 kilómetros de marcha cada 5 kilómetros un avituallamiento y la de monta de vez cada 15 kilómetros un avituallamiento. Todos los corredores llevan un pasaporte el pasaporte legionario en el cual viene qué alimento hay en cada uno de los puntos de avituallamiento de la prueba. Transporte lo mismo tenemos un sistema de recogida de corredores que se queda fuera de la prueba por lesión por caída lo que sea igual que para transportar las bicis en la salida tenemos un guarda equipo para la gente que quiera dejar equipo de algo una mochila que es la mochila que damos el día anterior en la entrega de dorsales esa mochila se puede dejar en la zona de salida para cuando acabe la prueba ropa de abrigo crema algo de comida lo que se quiera independientemente de que cuando acabe la prueba hay un avituallamiento especial que es una comida que se da a todos los corredores suelen ser pasta con alguna cosilla más y luego sanidad por lo mismo la prueba está cubierta por equipos médicos en este caso tenemos que montar vamos a montar si llegamos a los 5.500 montamos 6 equipos completos de soporte vital avanzado más los sanitarios correspondientes ¿de acuerdo? las inscripciones la fecha en la página web de la organización se tendrá la actualización de todos estos datos más se irá actualizando la fecha de inscripciones inicialmente la fecha de inscripciones la mantenemos el 21 de marzo perdón el 21 de noviembre el 21 de noviembre el horario que se marcará ¿de acuerdo? cuando tengamos también tenemos la empresa que va a prometo la prueba cuando la tengamos contratada marcaremos los horarios de apertura de cada una de las modalidades luego la entrega de dos sales como todo el año inicialmente se va a hacer en la plaza de Nelson Mandela miércoles jueves y viernes el año pasado tuvimos problemas porque claro la cantidad de gente que viene de fuera nos limita a entregar dos sales el sábado y viene mucha gente el sábado entonces estamos pensando que si lo mismo se avisará en poner un punto de entrega el viernes y el sábado en Algeciras había que avisarlo previamente porque los dorsales el problema de los dorsales es que si están en Algeciras y vienen a buscar el dorsal aquí se queda sin dorsal y no puede correr luego veremos a ver cómo lo hacemos pero queremos habilitar un punto de entrega de dorsales en Algeciras para que al llegar aquí venga ya todo el mundo preparado y no se baje el año pasado vino un barco pero llegó a las 9 y cuarto y a las 10 menos 5 estábamos todavía entregando dorsales en las murallas reales por lo que con la salida encima ¿de acuerdo? entonces va a intentar solucionar este problema de la entrega de dorsales y bueno como he comentado antes los apoyos de de la ciudad autónoma entre para toda la gente que viene de fuera que da una serie de apoyos que son un apoyo de transporte por un lado hay unas bonificaciones que se consiguen para los corredores en las navieras para que les saca más económico el poder de venir a la prueba se establece una red de autobuses que nos pone turismo un datos gratuitos un horario desmarcado para cuando llegue un barco que llegue a la gente tanto a los hoteles como a los acuartelamientos tanto a la ida como a la vuelta el día el domingo para llevarlo de los acuartelamientos y de los hoteles hacia el puerto para que cojan los barcos correspondientes ya en función de los horarios de las navieras esos días marcamos ya los horarios de autobuses que se da a todo corredor y que además pondrán la página web también y en todos los alojamientos habrá una pegante los alojamientos oficiales que son el polideportivo y los cuarteles una pegante un QR que vendrán esos horarios correspondientes y luego entre el apoyo de alojamiento el polideportivo que nos deja la ciudad en el cual estamos habilitando hasta 400 plazas de alojamiento el año pasado hubo 300 y pico este año con la subida de plazas a ver hasta dónde llegamos y en el acuartelamiento un acuartelamiento que nos pone la Comunidad General y la URBA de 30 Ruy de Ceuta el año pasado bajamos más de 200 corredores también en ese acuartelamiento ese es solo para militares guardia civil y policía nacional y más o menos esto es todo pues entonces este año los que comentaba antes la lección aprendida del año pasado tuvimos un problema con el avituamiento de los puntos 2 y 3 este año ya vimos establecer el problema y este año no va a haber problema va a haber avituamiento de sobra en todas en todas partes la entrega de los sábados que os he comentado vamos a intentar solventarlo con la entrega en Algeciras y colocar un punto que no esté en las murallas y no esté en otro punto de entrega antes de la prueba el tapón que se produjo en el hacho que ya hemos cambiado el itinerario para que no se produzca y pasara por dentro del hacho el parón de la cabeza en Sanamarro lo mismo juntamos más la salida a la entrada para que no haya pega y luego se va a incrementar la sanidad porque el año pasado uno de los puntos críticos que se vio es al llegar al hacho la gente kilómetro 15 de la prueba de 20 kilómetros hay algunos que llegan francamente mal entonces se va a poner ahí un puesto de socorro móvil con su política avanzado y uno básico para esa gente que no haya que que lleguen a pie de obra que esté ahí al médico para que valore si pueden continuar si pueden continuar pueden continuar y si hay cualquier pega que se sube ¿de acuerdo? pues yo por mí esto es todo es de una pregunta técnica si es genial quien te responde si no lo decís Sí, a mí me gustaría me gustaría preguntar exactamente si voy a volver a explicar cómo va a ser esa sustitución de la fortaleza porque es lo que es el tramo donde se formó el tapón el año pasado cuando se salga del cuartel aquí a dónde se va vale el año pasado el tapón se fue lo que se salga del cuartel ¿qué se va a hacer? no se va a salir del cuartel se pasa por el avituallamiento que está dentro del acuartelamiento del hacho y se cruza el hacho por dentro hasta la puerta de creo de Ceuta ¿no? la puerta o Málaga Málaga no, la puerta de Málaga entonces se sale por la puerta igual que el mismo recorrido que hacen los ciclistas los ciclistas no pasan por ahí los corredores tampoco han pasado por ahí y evitamos la zona que está un poquito más en pendiente que tiene pie de resbala entonces la gente iba con cuidado ahí y fue lo que originó los tapones del año pasado pues este año vamos a tratar de evitarlos y otra cosa las inscripciones son el 21 de noviembre pero será inscripción o preinscripción la inscripción inscripción ya el día de coger la plaza el día de preinscripción como el año pasado tenemos que ver la empresa que contratamos y tenemos actualizada en la página web lo que hacemos depende de la empresa de crometraje a ver si tiene la posibilidad o tiene la posibilidad de acuerdo pero vamos la necesidad es que hay una preinscripción porque si tú te inscribes y preinscribes a la vez al final comete un montón de errores por la carrera de fecha de nacimiento luego con los premios de problemas que si me he equivocado con las fechas en fin todos los follones que había hay otra cosa que me he olvidado decirlo el año pasado lecciones aprendidas y esto ya es mentalizar a los participantes como vosotros son los medios de comunicación de los que beben hemos pasado hubo gente que cedió el dorsal con los dos problemas consiguientes que trae una cesión de dorsal la primera es que estamos corriendo sin seguro porque como sabéis la prueba tiene cada corredor se le hace un seguro personal un seguro de por si tiene cualquier tipo de accidente durante la prueba le cubre una serie de cosas el corredor que corre sin seguro no está asegurado y corre un peligro añadido ¿de acuerdo? la obligación de las pruebas es que todo el mundo esté asegurado nosotros aseguramos por un día tanto a los ciclistas a los corredores y a los niños entonces el que cede el dorsal a otra persona el que está con él no está asegurado ningún tipo de no le cubre ningún tipo de seguro y luego el año pasado hubo un problema añadido que fue que hubo gente que cedió yo Pepita Pérez a mi amigo Juan mi amigo Juan corre y resulta que es un galgo y yo tengo 38 años y la categoría mía la gana Juan porque va con mi dorsal cuando paso por la meta la cinta de cronometraje piensa que es Pepita y cuando se llama Pepita para darle premio Pepita Ruta estaba en Málaga en el hospital porque se ha puesto mal y como eso pasó a varias personas con el consiguiente perjuicio que hubo para los corredores que se habían ganado su categoría y no tuvieron su momento de gloria de subir a coger los premios en las murallas reales como Dios manda entonces conciencia a la gente que no se ceda dorsal si hay que cambiar dorsal lo entregan y si hay que cambiar otro corredor se le da otro corredor pero que no se dan dorsales hubo también otro problema que fue el de reventa si lo conocéis hubo gente que revendió el dorsal además por internet que vale internet lo vemos todo y cuando viene a Pueblo Seat pues no se le dio el dorsal y se le dio dinero ¿de acuerdo? entonces eso mentalizar a la gente por favor que cada uno corra con el dorsal que tiene y si no puede que se dé de baja y se le da a otra persona no 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 se le da a otra persona